Bueno, la agenda de este jueves es en el fondo sobre el tema de la terciarización de los boletos turísticos porque estamos viendo que están terminando de privatizar Machu Picchu. Van a empezar con Machu Picchu, luego pasarán a Choquequerao y a todos los centros arqueológicos que tenemos en la región del Cusco. En ese sentido también el fondo es que también se sigue exigiendo que la descentralización, en este caso, de lo que es la recaudación también del Ministerio de Cultura y de Cusco. Efectivamente, y por esa hora van a ser a 100%, van a centralizarlo al Ministerio de Economía en este caso, entonces eso es lo que tenemos que rechazar y por eso el pueblo está en contra, la federación ha sacado su pronunciamiento, no solamente nosotros sino que han sacado pronunciamiento los antropólogos como también colegio de abogados, de igual forma también los electorados de la universidad y todos los sectores, como sindicatos también de Machu Picchu, como también igual de Cusco. En ese sentido, todos estamos en contra de esa tercerización, porque en realidad, sin hacer nada, se lo va a llevar toda la plata también la empresa que va a ejecutar, que ha sido, no democráticamente, sino ha sido de una forma corrupta, en este caso, que han elegido a dedo a la empresa Dionysus. Ya el día jueves se va a tomar cuáles son las acciones que se va a tomar frente a eso, porque ya este tiempo, ya han pasado un buen tiempo de pronunciamientos, de diálogos en diferentes sectores, pero sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta clara, porque en realidad lo que se exige es que eso se quede, en realidad se derogó esa ley que realmente se están centralizando. Y de otra forma también tenemos que seguir exigiendo que no es bueno seguir privatizando y vendiendo nuestro patrimonio cultural, que es la llasta de Machu Picchu. Bueno, esto se ha comprometido, el compromiso que el día de domingo ha sido en la romería del compañero Emiliano Mamantica, que han estado presentes diferentes delegaciones, diferentes organizaciones, de igual forma también federaciones, que han ratificado su participación en esta asamblea. ¿Dónde se va a determinar cuáles son las acciones que se van a tomar frente a toda esa situación que viene pasando? ¿Qué será el local de la Federación de Trabajos del Cusco? El local de la Federación de Trabajos del Cusco, con el local institucional que es en Recoleta 522. Seis de la tarde, estamos esperándoles a todos y invitamos a todos que participen porque es importante y que tenemos que defender nuestro patrimonio.